Miren amados, sabemos que Dios es poderoso, vemos esos truenos potentes que es impresionante, es imponente, realmente es imponente el poder que hay en los truenos y eso ni siquiera es Él en presencia, esas son las leyes que Él puso en la naturaleza, se puede imaginar lo que es Él, no hay mente humana para ver el poder, el poder y la potencia que hay en Él, no hay mente humana para describirlo, pero desde lejos Él da orden y nos puede entregar a una situación que después de haberse burlado de Dios o jugado con el Evangelio o creer que Dios no ve o creer que tienen derecho de hacer ciertas cosas, Dios los entrega, como dice Dios los entrega una mente reprobada para que hagan lo que no convienen o Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados, es terrible ser entregados a una situación de la cual usted mismo se pregunta ¿por qué lo hice? como Judas Iscariote, Judas Iscariote amó 30 monedas de plata, hoy pasó todo, todo sucedió, pasó enseguida el tiempo y ahora los apóstoles están para ser coronados y benditos y Él hace dos mil años que están el horror y ahora va a ser lanzado a un lugar que es mil veces peor donde Él está, porque el Señor mismo dijo que cuando venga el día del juicio aumentará mil veces más el sufrimiento y el tormento de los condenados que están ahí abajo. Dios Todopoderoso, ahora caminando en su palabra, oh Señor sólo tú sabes cómo me sentí, porque empecé a darme cuenta de que ¿a quién fue que negaron ellos? Dios, el hacedor de sus vidas, el que creó sus vidas y el que determinó con anticipación lo que les iba a suceder, pero que Él estaría con ellos y que de ahí saldrían. Nosotros no paramos como dice Romanos capítulo 15 verso 4, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y para nuestra consolación a fin de que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza, o sea, que entre lo que ha sucedido a otros, Dios lo ha permitido que llegue a nuestros oídos para que conozcamos a Dios y tengamos esperanza de que, oh, si seguimos actuando mal nuestra esperanza es que seremos destruidos, pero si obedecemos su palabra y la guardamos nuestra esperanza es que Él es Dios justo y nos dará lo que es justo a su lado, a su diestra, en su reino. ¿Está escuchando? Entonces, cuando usted pone delante de usted ese Dios poderoso que creó a Israel y que habló de Israel, que estarían aquí, que vivirían así y diciendo serán oprimidos, pero después de 400 años volverán aquí con gran riqueza. ¿Qué es lo que falló? ¿Falló los que tenían que transmitir la palabra a Israel o falló Israel al no creer la palabra? Estando en Egipto a esa generación a la cual Moisés sacó. ¿Qué es lo que falló? ¿Fallaron los que transmitieron? En el tiempo de Josué también sucedió eso. Murió Josué y todos aquellos ancianos y se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible por Dios? Es como que si dos millones de uruguayos se fueran de pronto a la plaza de la Graciada y está el río de la Plata y los portugueses se nos vieran encima y vienen cubriendo Uruguay y dicen mira que vienen como 10 millones de brasileros y todos con armas para matarnos. Y nosotros ahí frente al río de la Plata y de pronto va a Payares con su bastón. No tengan miedo, yo conozco a mi Dios. ¡Eh, pastor! ¡Mira que! ¡Mira que! Y vienen dos a caballo. ¡Chuc, chuc, 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 chuc! Y qué pasó? Allá vienen, en el río Negro, están cruzando el río Negro, es un lodosal, cruzaron los primeros 50 mil pero ya, ya tienen problemas, están cortando troncos para hacer, porque los caballos se ablandaron el terreno y es un lodosal, un fango tremendo. Están buscando lugar, van a demorar un par de días, pero ya vienen bueno vamos a orar vamos a orar vamos a orar no quiero que nos pongamos a orar que nos diga que tenemos que hacer eso vamos a orar amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos tú todo lo ves tú sabes que estamos acá y ellos vienen allá ¿qué hacemos? y estaba orando a Dios Moisés ¿por qué te detienes? levanta tu vara y divide ese mar divídelo golpea esas aguas ay usted dice se abrió el mar no se abrió como todos los que vamos mirando dicen ay se enloqueció Moisés ¿golpeaste las aguas? sí bueno quédate ahí orando quédate ahí orando oh Señor poderoso y bendito oh Señor y de pronto empezó a soplar un viento que llevaba los vestidos de Moisés y toda esa noche sopló un viento un viento un viento un viento un viento un viento que retiró las aguas y las fue amontonando amontonando dice la Biblia que tenían las aguas como una pared por este lado y un muro por este lado y al otro día toda aquella noche el ejército enemigo empezó a avanzar y al otro día ellos empezaron a bajar y a cruzar hasta todo un trecho grueso como el río de la plata y hay que bajar para abajo para el lecho del río y bien para abajo 60, 70 metros de profundidad aquello para abajo y luego caminar por entre las rocas y luego subir para allá arriba cuando todo ese ese periplo de cosas que pasaron se acercaron en la frontera aquello estaba negro de gente y le dijeron a Moisés están ahí sigan, sigan, sigan sigan cuando pasaron aquellos venían en el medio y y y Moisés ya se la veía venir dice bueno ahora cierra el mar si señor con mucho gusto aguas vuelvan a su lugar y aquellos no podían creer lo que veían y el griterío y a todo el ejército que venía chumplum para abajo y sacaron los pandeiros echó a la mar los carros del faraón todos eh, eh la, 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 la la, 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 la cantando al Dios de Israel todos contentos esa noche acamparon estaban bien pero había un detalle empezaron a sentir unos truenos pero chiquititos y esos truenos no estaban arriba estaban adentro y todos disimulaban y decían ¿ahora dónde vamos? por acá a la tierra prometida y todos iban con un loro ahí adentro y entonces dijeron Moisés tenemos hambre no me diga yo también sigamos y de rato Moisés tenemos sed ah comida comida y ya pasaron dos días sin comer dos días sin beber y entonces apareció uno y dice esperen un momentito ¿no sería mejor que nos vuelvamos a Egipto? ¿no teníamos la soya con pepino con ajo con pan con pescado? y dice si y el barro hasta la rodilla mira como bailábamos allá pero comíamos mijito comíamos y acá que no había sepulcro en Egipto para morir tenemos que morir acá ¿y dónde estaba el Dios que abrió el mar? decirle a quien está a tu lado ese es nuestro problema que olvidamos más rápido que ligero diganle a quien está a tu lado ese es tu problema que olvidas más rápido que ligero las bondades de Dios ¿verdad que olvidamos? ¿olvidamos o no? estaba torcido yo me imagino no te vas a jubilar así ¿no muchacho? no dice me quedo soltero ya un mes me aguantan pero ya así ¿no? ¿por qué? ¿cómo voy a dormir? pongo una parte del cuerpo y la otra parte queda levantada me baja una parte y se levanta la otra ¿cómo voy a dormir así? y duele oh pues tú no me puedo enderezar ¿alguien oró para que se enderezara? no ¿alguien le pidió a Dios que lo enderezara? no ¿alguien dijo Señor pon tu mano ahí? no ¿qué hizo Dios? sintió dos manos calientes en su espalda que le movió en la espalda los huesos los tendones todo era para el costado y para adelante dice no si aquí a mí no me puedo no pastor si yo estoy así ay por favor ¿quiere enderezarte? oh 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 jaja y una manito le hizo así los tendones lo enderezó ¿m? ahora hace poquito vino una diarrea que nos olvidamos de Dios en la diarrea nos olvidamos que el endereza los tendones que el endereza todo siéntate Dios te bendiga ¿por qué el pueblo se olvida? ¿cuántos creyentes hay que se han olvidado de Dios y se están olvidando otros del Señor? ¿cuántos hay que se van a quedar porque para ellos Dios no es el Dios todopoderoso? ¿cuántos hay que realmente van a comprobar la grandeza de Dios el día que el saque de la tierra millones de millones de personas que los haya resucitado y haya evaporado los niños porque para ellos va a ser como que los evaporó no los evaporó los agarró su mano y los transportó a miles de kilómetros que no hay telescopio que mire el lugar donde nos vamos a reunir con él en una brisa de ojo mire lo que es una brisa de ojo mire lo que es un pestaneo mire usted no puede decir ni de pronto él va a pasar y va a sacar a su pueblo de la tierra ¿y dónde están? ¿y qué pasó? y cuando le empiece a aplicar la gente no va a creer hasta que noten un detalle todos los niños del mundo no están no hay niños en el mundo no hay niños en la panza a sus madres en todas las naciones del mundo pasó lo mismo no puede ser entonces ¿qué van a decir? fue un fenómeno extraterrestre claro eso van a decir fue un fenómeno extraterrestre con una máquina especial sacaron de la tierra a los niños a los que estaban en el vientre de sus madres a los que estaban en los pechos de sus madres a los niños que recién estaban caminando a los niños hasta los 6, 7 años se los evaporó y se los llevó no les va a quedar otra cosa que inventarse una historia y lo más tremendo que mucha gente indignados porque se quedaron van a escoger creer eso porque Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira porque no creyeron en la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso o sea que cuando venga Satanás lo van a creer de tal manera la mentira del diablo que van a quedar convencidos con lo que dice pero hay una parte de ellos que quiere una respuesta engañosa porque no quieren aceptar que fueron dejados cuando si ellos aceptaran que fueron dejados porque no cumplieron con Dios eso sería la salvación de ellos el reconocer me he quedado porque no he sido lo fiel que él quería que yo fuera porque no me he preparado porque no lo he tomado en serio porque no lo he buscado como debía haberlo buscado si ellos dijeran de esa manera por esa razón se salvarían porque Dios les concedería a ellos que se humillen diciendo perdóname Dios pero como ellos tienen soberbia en su corazón entonces cierran su corazón diciendo no, no, no porque yo era una buena persona porque no me fui no, no fue Dios no, no fue Dios no, no, no fueron los ovnis fueron los anukakis fueron los de aquí fueron los de allá se llevaron la gente no, no Dios no fue el rapto no fue montón de gente va a querer creer esa mentira porque una parte de sus corazones tienen rabia ¿por qué tienen rabia? la escritura dice pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos ¿saben lo que es caminar en su propio consejo? es aconsejarse a sí mismo no, no, no yo estoy bien nosotros estamos bien ¿verdad? sí, sí nosotros estamos bien el consejo del tonto cuando todo dice que está mal ¿cómo vas a decir que está bien? eran oidores de la palabra pero no hacedores de la palabra y no es sólo oír sino es poner en práctica lo que ahí dice si ahí dice esto no se hace no se hace porque él lo dijo si Dios dice esto no se dice eso no se dice porque Dios lo dijo si Dios dice ahí no quiero que vayan pues ahí no voy porque a Dios no le agrada si Dios dice si Dios dice no te vista de esta manera pues no se vista de esa manera porque a Dios no le agrada ese libro que usted tiene en sus manos es un libro es un manual que le dice como Dios quiere que usted viva para él ver que usted obedece y para que que Cristo venga a buscar a su pueblo el Espíritu Santo le levantará a usted hacia los cielos luego le claman en el verso 13 con dolor oh si mi pueblo hubiera si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubiera andado Israel cuáles son los caminos del Señor su palabra su palabra enseña que camino el vivir de una manera el andar de una manera el adorar a su Dios a una manera eso es vivir conforme a la voluntad de Dios él dice yo me hubiera puesto al lado de ellos firme dice habría yo derrotado a sus enemigos vuelto mi mano contra los adversarios los que aborrecen a Dios se lo hubieran sometido el tiempo de ellos sería para siempre hasta el día de hoy Israel sería la causa de la salvación del mundo pero que dice la escritura que Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí pero no para las naciones hasta el día de hoy Israel no salvó a nadie nadie se ha salvado en el mundo iglesia por medio de la palabra de Israel Israel no tiene palabra que salva a nadie porque para ellos no existe el Mesías por tanto no hubo resurrección por tanto todavía están en sus pecados ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer cuando usted habla y la gente dice que sí que sí pero no obedece ¿qué se puede hacer cuando usted explica una y otra vez y la gente sigue igual le tildan de loco y ¿sabe qué optan? optan por irse se sienten muy bien en otra iglesia donde no me den tanta cosa por la cabeza como este gente que estuvo acá que ve a ver hermanos que siguen viniendo que le preguntan ¿y Payares sigue siendo loco? sí está loco ese hombre ¿sigue siendo loco? ah loco loco por Jesús dígale que está a su lado usted es sal no caramelo si usted fuera caramelo se lo estarían chupando qué lindo qué lindo el evangelio tuyo me encanta pero dele a alguien un caramelo bien salado un terrón de sal ¿qué haría? ¿qué me viste vos? ¿buena es la sal? ¿la sal es buena? ¿qué hacen con la sal? ¿los que no son del reino? ¿no? ¿qué hacen con la sal? Música mítame usted lo tiene como un caramelo la gente cree que el evangelio es un caramelo que lindo no, que bárbaro no ay me di una cosa una vez iba Juan Pablo II el Papa en un avión le entrevistaron a la azafata y dice, y como se sintió ay dice me di una cosa cuando me dio la mano ay que lindo una cosa venga a mi iglesia que yo hago que le de una cosa le doy un balde de agua y le saco los zapatos y le pongo dos cables pelados en la mano a usted le va a dar una cosa porque si es por lo que usted siente si la salvación es por lo que sentimos estamos todos perdidos pero no se trata por lo que se siente se trata por lo que es conocer a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios dice que somos nosotros estamos perdidos, estamos condenados vamos rumbo a la condenación todos nosotros juntos la Biblia dice que son para Dios como una gota de agua que cae de un balde somos como una arañita en una paja y alguien la tiene ahí con el dedo para pegarle a la pajilla y pone la pajilla arriba de una de una fogata solo con un movimiento de su dedo esa arañita se cae al fuego y desaparece la chicharrada así es la humanidad en este momento sabía que se descubrieron dos o tres soles uno es 150 mil veces más grande que nuestro sol mire que calienta ese solcito y hay una estrella ahí que es 150 mil veces más grande que el sol y ahora descubrieron otra que son 200 mil veces y digo, están jugando, están locos 200 mil veces más grande que el sol una estrella que es 200 mil veces más grande que el sol hay otra más grande hay otra más grande hay otra que es un millón de veces más grande que este sol una estrella que es un millón de veces más grande que nuestro sol quiere decir que la tierra como sería como un granito de arena al lado de ese gigante de fuego bolas impresionantes de fuego se puede imaginar lo que sería y me dicen que Dios no hizo el infierno ni el lago de fuego oh no a cada uno le tiene preparada una ciudad solo de fuego del tamaño ese es tu lugar camina y recorre hasta que quedes achicharradito tan grande, tan grande es el poder de nuestro Dios ahora cuando Él viene y se humilla a crear un lugar como la tierra y a crear al hombre a su imagen y semejanza y a hacer todo con lujo de detalle para nuestro bien y nuestro beneficio miren amados déjeme que se lo lea de vuelta hizo salir su pueblo como ovejas los llevó por el desierto como un rebaño los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor escuchó los guió con seguridad los guió por el desierto como un rebaño de ovejas y eran dos millones de personas miren que rebaño dos millones de personas y Él los veía desde arriba como un pequeño rebañito y se los guió con tal seguridad para que ellos no tuvieran temor miren como Dios se preocupa ahora escuche esto antes que cruzaran el mar rojo antes que entraran en el desierto Dios estaba pensando no porque esto los va a atemorizar no porque esto los va a incomodar no porque esto los va a hacer que se sientan mal quiere decir que Él pensó que cosas le iban a pasar al pueblo y Él escogió qué cosas tendrían que haber para que el pueblo caminara sin temor es como que si usted tiene unos niños chiquitos y le quiere hacer un cuarto tan lindo que nada los asuste y usted quisiera prepararle una planta alta y dice esta ventana para este lado no porque están aquellos árboles allá después capaz que le dan miedo de noche no mejor lo ponemos para este lado aquí si aquí sí está linda hay una vista bien linda aquí y usted está pensando como padre antes y el nene recién está dentro de la panza de la madre y usted ya está pensando cómo va a ser se imagina a Dios pensando en nosotros bueno de la misma manera que pensó en Israel y Dios miraba la tierra prometida la tierra prometida que les iba a regalar y la Biblia dice la cual es la más hermosa de todas las tierras Dios la riega todo el año y sus ojos están sobre ella todo el año y Dios les estaba pensando dar esa tierra mientras ellos andaban allá en el desierto Dios estaba preparando la tierra aquí para darle a ellos lo que es hoy la tierra de Israel y ahora mientras nosotros estamos aquí en la tierra Dios está trabajando con sus ángeles preparándonos las casas para usted y para mí Él está preparando voy a preparar un lugar para vosotros y si me fuera yo a preparar el lugar vendré otra vez para que donde yo esté vosotros también estéis no debes tener temor debe de tener temor a ti mismo de apartarte de Dios en tus pensamientos debe de tener temor de jugar con la santidad de Dios que Dios te ha regalado para que en tu mente y en tu corazón no te apartes de Dios porque Él conoce tus pensamientos muéstrame el espejo el espejo que hay en el cielo sabía que en el cielo hay un castillo maravilloso y hay un espejo con los bordes de oro maravillosos y el Señor se acerca frente a ese espejo y pone tu nombre y entonces sabe que acá en este espejo se refleja tus pensamientos Él ve tus pensamientos en ese espejo ¿qué se mueve adentro de tu cabecita? el Señor lo sabe Apocalipsis capítulo 3 dice y sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y este es el espejo donde se reflejan tus pensamientos mira tú el Señor parado frente a ese espejo y está viendo lo que habla tu mente adentro lo que tú hablas adentro tuyo las luchas que tienes y el Señor te observa y lleva eso delante de un grupo de ángeles y dice es muy discutido en el cielo cada vez que vamos a actuar por uno de ustedes la protección de ustedes es muy discutida porque los ángeles saben que mi gran amor es protegerlos a ustedes y ellos se esfuerzan por hacer lo mejor Señor si lo hacemos de esta manera 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 y cada uno va buscando la mejor manera de cómo protegernos de las trampas y de los ataques de Satanás y del pecado que nos asedia borramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros para librarnos del pecado que nos asedia asediar significa rodearnos para caernos encima y que hace el Señor trabaja ve nuestra mente ve nuestros pensamientos cuando oramos el diablo no puede leer nuestros pensamientos Jesús por tanto podemos estar orando todo el día en el espíritu orando nuestros pensamientos todo el día perdóname guárdame bendíceme fortaléceme revelame tu palabra poner la palabra meditar en nuestra mente en la palabra las cosas que han pasado que han pasado en los tiempos de Moisés en los tiempos de Jesús Señor cómo fue en aquellos días cómo fue en aquellos momentos la palabra cómo ellos lucharon cómo ellos vencieron yo quiero ser más que vencedor yo quiero tener victorias Padre y usted va meditando y él está viendo en los cielos como dijo como dijo el rey David que sea oída mi oración en la habitación en los cielos cuando oró el rey Josafat y tú oirás en tu habitación en los cielos la plegaria que hago Salomón Salomón cuando inauguró el templo también dijo y todos los que oraren conforme a tu voluntad hacia esta ciudad o si fueran dispersados en lo más lejano del cielo y oraren en dirección a tu casa tú oirás arriba en la habitación de los cielos la oración nosotros tenemos que conocer que Dios nos ama y tenemos que conocer que Dios nos oye y tenemos que conocer que Dios nos está viendo que Dios está atento que Dios tiene ángeles a nuestro alrededor que dan un informe completo de nosotros de nuestro espíritu nuestra alma y nuestra mente nuestro cuerpo alma y espíritu Dios da un informe detallado de nosotros y sabe como somos y hacia donde tenemos inclinaciones inclinaciones hacia el mal inclinaciones hacia el bien inclinaciones de venganza inclinaciones a la pereza inclinaciones al cansancio Dios quiere darnos a nosotros cosas para hacer y vienen los ángeles con un reporte y dicen Señor Él no podrá continuar con esa tarea porque tiene pereza no ora Señor no podrá continuar con esa tarea porque tiene tiene rencor en su corazón esa persona no acepta que le digan nada porque refunfuña demasiado de lo que se le dice esa persona Señor siempre está despotricando todo lo que oye en el altar ¡Gracias! Bajo la pereza